Bueno, muchas gracias, señor presidente. Silvina, pero bueno, un pequeño detalle. Silvina, disculpe, Silvina. No hay problema, simplemente agradecerle a usted, al resto de los presidentes, la generosidad de dejarme participar en las comisiones, a pesar de no ser miembro de ellas. Agradecerle también a los expositores y a las expositoras que estuvieron participando en estos últimos días. La verdad que con muchos de ellos interactúe mucho cuando trabajamos, militamos y se logró aprobar la ley de cannabis medicinal. Muchas de las cuestiones que se plantearon son más que interesantes. Como usted muy bien dijo, serán incorporados, porque siempre escuchamos en la Casa del Pueblo a las organizaciones y a las personas. Sé que esto va a ser incorporado el día de la sesión. Insisto, desde mi lugar, en la necesidad de determinar el cupo, que el cupo de ese 100%, lo dije en la otra reunión, que nos brinda la JIFE, para producir cannabis medicinal, se ha distribuido de manera equitativa entre los pequeños productores, las cooperativas, pymes e instituciones públicas, que son de vanguardia en nuestro país. Tenemos una oportunidad histórica de hacer que en esta nueva actividad económica prevalezcan relaciones de producción humanas y equilibradas. Bueno, por supuesto, tomar todo lo dicho por las dos senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra. Más allá que represente otra provincia, todo lo que dijo la senadora Sagasti es equiparable para mi provincia, para la provincia de Río Negro. Creo que con la aprobación, si Dios quiere, de este proyecto se abre un gran abanico de posibilidades para mi provincia, para la provincia de Río Negro, y no solamente en lo que es la matriz productiva de la comarca andina, sino también para toda la alicaída, posibilidad productiva que tiene nuestro valle de Río Negrino. Y bueno, ojalá podamos estar prontamente analizando ya con las universidades, con los pequeños y medianos productores, la apertura a este gran mundo que es la producción de cannabis, y que por supuesto tenemos que tomar como antecedente y como faro lo que sucede con las primeras potencias mundiales, llámese Canadá y otros países de Europa, y también de América, que han logrado sin duda diversificar la matriz productiva, y hoy están a la vanguardia en esto. Así que nuevamente, muchas gracias, y sin duda la semana que viene estaremos tratando este proyecto, y abriendo una nueva historia en la matriz productiva de nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias.